Algunas reconocieron que salieron con él siendo alumnas, no vieron a entender que había... Si no fueron parejas, y que después el tipo medio como se violentaba, las fijaba, las humillaba... No sepan que hubo a todo el colectivo, esto ahora de género y demás, que está muy fuerte, muy heavy, muy pesado, complicado. Y que también, a ver, lo más fácil es caer y empezar a calificar todos los movimientos y demás, pero son a reacción de cosas y de abusos que sí pasaron, o sea, profesores, titulares de cátedra, que abusaron, ¿verdad?, alumnas, alumnos, y que hubo abusos no solamente sexuales, sino también de poder, no solamente en medicina de uva, sino en un montón de instituciones. Entonces, bueno, hay que valorar también ese tipo de movimientos. Lo cierto es que vos como un medio podés hacer lo siguiente. Replicar todo el tiempo, lo que da alguien, es copiar y pegar, o podés licenciar. ¿Sí? Feynman, no bien tuvo la noticia, ¿qué hizo? ¿Contó y caso? No, buscó otra nota. Sí, buscó una nota que se despegue de eso y habló con el decano de la Facultad de Medicina. ¿Me entienden lo que les digo? Nosotros nos podemos quedar como periodistas, en copy-paste, y no vamos a generar nada, nadie nos va a aplaudir, tampoco nadie nos va a felicitar por una nota, o hacer algo distinto. Es empezar a aplicar todas las herramientas que quizás ustedes acá lleguen al tercero y no lo vieron. O nadie les explicó, o no se lo imaginaron, o no lo vieron, no importa, pero es hora que lo vieron. Que usen todas las herramientas que tienen para poder hacer algo distinto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en economía, las noticias de economía, volvió a subir el dólar, está bien, volvió a subir el dólar, en la noticia, en la noticia, pero no, ¿cómo se lo bajó a la gente? Y no es ponerse a hacer el personaje infantil, pero no importa, ¿cómo se lo explico a alguien que está en la casa, y es doña Rosa y tiene 46 años? No es tan difícil, o sea, ya sabemos que cuando aumenta el dólar, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar los precios. Entonces, ¿cómo amigamos a la noticia con nuestro público objetivo? ¿Sí? Eso tampoco lo pueden descuidar. ¿Quién es nuestro público? ¿Sí? Nuestro segmento. O sea, ¿la nación dio algo desde el 24 de marzo? ¿De la marcha que hubo el domingo? Nada. Al menos en TAPO. Nada. Clarín tapó porque fue... Eso no pasa en dos grandes de muchos medios. Sí, no pasa. ¿Sí? Como un C5N, después de un montón de jubilados en un panel, llorando, pobres viejos, llorando que no llegan al fin de Mendes, digamos. Es sensacionalista. Era algo que antes, supuestamente, era solamente de crónica. Esto ya se hace crónica. Ahora lo hacen todos, ¿sí? Por un fin. Político. Sí, político, un conflicto de interés, el chamelecón, lo que quieran. Hay muchos medios que lo hacen, y es clara la bajada. Y ahora, tengan ustedes en cuenta el fenómeno que se da, que está probado en Estados Unidos. El año pasado salió un paper y demás explicando por qué Washington Post y otros diarios vieron que allá la edición papel se regala. Lo que hacen sí, se suscribe la gente por Internet. y allá se hizo un estudio de mercado, CETE y demás, que la gente ya no busca solamente informarse. La gente no busca, creo que esto lo dije en la fría. Sino no busca un medio afín a sus pensamientos. O sea, que te cuente en el cuento que vos querés escuchar con lo que vos pensás. No estoy haciendo un juicio de valor, insisto, no le dista bien gustar más. Pero eso es lo que tenemos que conocer. ¿Cuál es la sociedad? Claro, nosotros tenemos que conocer a nuestro público. Está claro como eso. No lo podemos descuidar. Es como la otra clase a menos de hoy, de los periodistas que cubren equipos. Hay que estar ahí todo el día y ponerse aquí las bombas. ¿Sí? Es difícil hablar mal del presidente, del vice, del técnico. ¿Cuándo hablar mal del técnico? De bombas de humo a veces. ¿Cuándo hablar mal del técnico? Cuando se va. Cuando se va. Cuando se va a cocinar. Cuando le falta un partido, si tiene el juego contra el rey, ahí sí. De River, de Colomestal, no hablar de nada y es un quilombo eso. Sí, es un lío bonito y no está publicado. Vimos distintos casos. Independiente el tema de los abusos en la pensión, en Raz en el tema de que se cae el cilindro se cae el regazo. Juan San Lorenzo tiene su problema también. O sea, quizás, a ver, sean buenos si hay un blindaje. ¿Sí? Hoy me llevó... Yo creo que Angelici haya hecho las cosas mal. Le trajo todos los jugadores que quiso robar en él. Le trajo todos los jugadores que quiso a Guillermo pero no consiguió la tan gananciada séptima Copa Libertadores. Y eso, quizás, con otro presidente no hay vuelta atrás. Y ahora ustedes ven y le pegan mucho a Angelici. No pasa. Sí, perdóname. Hoy me llegó un mensaje, doctor, a la gente de Boca que maneja la AFA y todo lo que es el fútbol argentino. O sea, que Boca maneja todo. Más allá de... Yo no sé si maneja todo, pero bueno, es llamativo que los que están en el Tribunal de Disciplina tienen todo el escudo de Boca en sus cuentas en sus redes sociales. O sea, vos también tenés que tratar de ser serio en esto. Tenés que tratar de ser serio en esto. Es difícil. Por eso yo te digo también el tema este y de lo que hablábamos en Estados Unidos. Es casi inconcebible que un periodista cura un equipo y sea otro club. al menos si lo manifestó en sus redes sociales que lo recontralimpió. Hay casos. Hay muchos hinchas de Boca en Río. Pero lo recontralimpiaron. No está en el... No está en el... Y los demás, bueno... ¿Y que Julián cuando Adolero se fue a la Vera o usted no te se fue? No me acuerdo el nombre. Ah, Cortés. No. Antes de Cortés había otro. Vercóbe. ¿Ese es hincha de Boca? No sé dónde me contan, pero... Pero Díaz se fue justo. Díaz se fue justo. ¿Tienes hincha de Boca? No, no. Cortés se llegó y deserrió. Es más, Cortés venía... Cortés no es hincha de Río tampoco. ¿Eh? Cortés es... No tiene igual que ser hincha. No, acá digo, no es que... Lo que pasa es que... Ahora, no... Imagínate que el tipo va todos los días a hacer... Pierde ser hincha. Ya no te deja importar. Y va y dice, no, yo soy un turista objetivo y honesto, pero soy... No sé, porque no es el caso. No es el caso. Pero soy de Boca. Y después... La gente en sí, que eso... No sabés cómo va a funcionar. Ahí en uno de los clubes grandes de la Avellaneda, cuando los hubiera cierto periodista, era hincha del otro club. Se la ganan de cada dos o cuatro. Y sin embargo, la gente iba y se sacaba fotos con él. Y...